¿Qué pasa con el pueblo de Venezuela? ¿Qué pasa con el pueblo de Venezuela? Para hablar de una persona, un muchacho de 17 años que está luchando por su futuro, por su libertad, por su familia, por su país y teniendo hijos, ese muchacho. Bueno, que no es ningún muchacho ya, Winston Vallenilla, pero yo no quiero ni pensar porque la justicia divina tarda pero llega. No quiero ni pensar porque además tarda, llega y llega donde más duele. Entonces tenga mucho cuidado, Winston, ten mucho cuidado, mira que yo te conozco, tú sabes muy bien que yo conozco tu historia. Lo sabes perfectamente y la puedo volver a relatar para que todo el mundo sepa la clase de vendido y sucio que eres. Este mensaje va directo para ti, Winston Vallenilla. Ayer te dirigiste a los venezolanos señalando que Neomar Lander había caído simplemente porque era un guarimbero. ¿Quién coño te dijo a ti que los guarimberos tampoco tienen derechos? No es un guarimbero, Winston Vallenilla, es un venezolano. Es un venezolano más como tú, como yo y como los que estamos en Venezuela protestando en contra de la dictadura. Incluso un venezolano como tú que estás de acuerdo con la corrupción y estás de acuerdo con el golpe de Estado. Nosotros le decimos respeto a ustedes, los que están comiendo del gobierno, los que están viviendo de la corrupción. Le decimos respeto a ustedes. Hoy ha sido otro día de trabajo en la calle. Hoy despedimos a otro venezolano, un joven que tiene apenas 17 años. Hoy la represión fue brutal contra la gente que estaba manifestando pacíficamente. Hoy dividir a los muertos entre guarimberos y chavistas es lo más indigno y lo más sucio que se puede hacer. Porque es que resulta que todos somos venezolanos. Resulta que todos estos jóvenes tienen madre. Resulta que hay que estar en la calle con ellos para saber lo que pasan esos muchachos en la calle. Y cómo están exponiendo sus vidas. Por un sueño que es de todos, que es lograr la libertad. ¿Qué más tiene que pasar? Es tiempo de que los que puedan parar esta locura. Winston Vallenilla, yo había decidido no hablar más de ti. Sin embargo, debido a ese lamentable Twitter que pusiste ayer, has despertado un odio del 90% de la población venezolana hacia ti. Y leyendo las respuestas que la gente te enviaba, donde te amenazan, donde amenazan tu vida, incluso la vida de tu familia, ojalá puedas, Winston, salir, salir del país cuando esta dictadura caiga. porque lo que te espera no es bueno. Y lo deseo de todo corazón, o la puedas salvar tu vida. Lamentable final, Winston. Lamentable final para ti. ¿Cómo te sientes, Nicolás Maduro? ¿Satisfecho? ¿Un muerto más? ¿Un chamo menos que está en la calle? ¿Tú, Winston Vallenilla, cómo te sientes? ¿Ah? ¿Un chamito que estaba protestando en la calle, el que tú llamas guarimbero? ¿Pudo haber sido hijo tuyo? ¿Qué está pidiendo un mejor país, huevón? ¿Cómo te sientes tú, Néstor Reverol, Padrino López, Tarek William Zapp, ese chamito que, al cual tú le estabas haciendo ahorita una autopsia, que supuestamente explotó algo, un artefacto artesanal, un explosivo en el pecho, que nadie te lo cree, como nadie te creyó la versión aquella en Mérida, con la muchacha que le dieron el tiro en la cabeza, al cual acusaste a alguien de la oposición. La gente no les cree nada. La gente lo que quiere es que ustedes se vayan, porque ustedes acabaron un país entero. No hay comida, no hay medicina, no hay un coño, pana. Nicolás Maduro, la gente no te quiere, hermano, la gente te tiene. Arrechera, arrechera, vete de Venezuela. ¡Vete de Venezuela! ¡Vete de Venezuela! ¡Vete de Venezuela! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.